Hola mis amigos de YouTube, estoy aquí en un nuevo video en este pequeño corto, no sé, voy a tratar voy a tratar de agregar esto al canal así como no sé, hablando así unos minutos informando sobre, no sé, cosas tratar de llevar uno, un video a la semana o dos videos a la semana, así, hablando y es que, bueno ¿qué puedo decir? no sé, hoy día, hoy día ha sido un día muy especial hoy día 29 de abril, porque jugó Barcelona Liga en el estado de Casablanca y otra vez por 22 años seguidos casi en mi edad Liga vuelve a ganar en Casablanca, quitándole el invicto de como 11 partidos, no sé de cuántos partidos yo invicto Barcelona que está de primero aquí en el fútbol ecuatoriano así que pues nada, es un día más o menos feliz no sé cuándo lo vayan a ver, la verdad no lo voy a cortar ni nada, lo voy a subir tal cual lo estoy grabando así directamente del celular al canal así que pues no sé nada, también darle las gracias por el apoyo que estoy recibiendo en el canal, por los mensajes directos, por los comentarios en los videos de YouTube y uno que otro no sé, una que otra joda por ahí en el Facebook también un par de saludos que en estos días voy a estar subiendo igual en los videos ya saben, muestro la captura al final del video que pues aquí los tenía anotados a ver dónde está de Real Real Wiss y Richard Cheney bueno he hecho también un par de cambios aquí en mi en mi escritorio y que bueno algún día algún día les mostraré de nuevo mi ¿cómo fue que lo puse hace tiempo? mi unboxing de de mi cuarto que hace tiempo creo que solo una vez lo hice cuando tenía los 300 cuando éramos solo 300 suscriptores en especial de 300 suscriptores así que pues nada he estado trayendo videos muy seguidos jugando otro tipo de juegos porque Shagun está muerto bueno no tan muerto como las visitas en mi canal pero más o menos que la verdad el torneo este que estábamos que se estaba organizando pues nunca pude aparecer y cuando lo aparecí Darrell no hizo bien la transmisión así que pues nada no aparecí porque siempre o tenía que trabajar hasta tarde o tenía que ir a hacer otras cosas y pues no nunca pude aparecer en las transmisiones que creo que se hicieron no se hicieron muchas tres o dos transmisiones pero bueno igual ahí hubo historia que aparecieron Bally y Hitman juntos en una transmisión así que pues nada eso este mandarle también un saludo muy especial a Lara Montero que pues me ha estado le han gustado los gameplays del pez y más porque apareció en Argentina entonces por eso también ahí o sea va de la mano con también a Homero y a Zeus también que pues sin un Homero sin un Homero no hay Zeus y sin un Zeus no hay Homero y sin los dos no hay un Camello así que un saludo muy especial también a ellos y a Coronín también que los traigo bastante la verdad que esa que a mí me a mí me molestaba de Mandilón y él está peor que que nunca y más si me está viendo Coronín que se acuerde de Hero que se acuerde de Hero como le fue como lo molestábamos así que pues bueno él está pasando algo más o menos así igual pues nada este muchas gracias por todo y pues ya estamos por llegar a los 1300 suscriptores y me siento muy feliz la verdad así que pues traeré juegos nuevos también esta semana bueno la verdad es que yo juego bastante juegos diferentes pero es difícil traerlos al canal ya que pues a veces las limitaciones de la computadora al momento de grabar no me dejan claro los juego muy bien pero a veces la calidad no se ve como yo quisiera que se vea así 60 FPS calidad 720 o 1080 y pues bueno lo importante voy a traer voy a traer no sé hablar voy a tratar de traerlos al canal para que ustedes también lo disfruten y uno que otro juego móvil también que también soy mucho de jugar ese tipo de juegos en móvil que por ahí alguien me dio una idea de un juego que está muy divertido la verdad y pues nada este gracias por todo y pues nada chao cuídense que la pasen muy bien esta semana y pues ya sabes dale like si te gustó este video suscríbete si quieres hacer más videos como este y pues cualquier comentario no se la bienvenida chao no se la bienvenida